...permanente, Kaman en la recepción complicada, no hay falta, juegue Ronaldo, Rivaldo, Rivaldo, gané entre Ronaldo, gol, gol, gol de Brasil, penta, penta para Brasil, pinta el penta para Brasil, apareció Ronaldo, el Rey Ronaldo, a bailar el Ronald, gol en Brasil, por Ronaldo, el Scratch 1, Alemania 0. Cleverson hacia adentro, Cleverson por abajo para Rivaldo, Ronaldo, lo hace Ronaldo, gol, 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 gol de Brasil, jogo bonito, jogo eficaz, el temible Ronaldo, el Rey Ronaldo de este Mundial, para Brasil, penta 2, Alemania 0, iba a tener otro, y apareció la de Ronaldo, genial, estuvo Rivaldo, abriendo las piernas, en un muy buen ataque de Brasil, abrió la piernita, Rivaldo, la dejó para Ronaldo, y la definió, como se debe, contra el palo, lejos de Oliver Kahn, que ya, ya perdiste contra Ronaldo, le ganaba 3 a 0 en el primer tiempo, pero ahora te mató, que golazo de Ronaldo, señores, para el título más arriba que nunca de Brasil.